La Pantera Negra es una variante melanística principalmente del leopardo o del jaguar. Su pelaje oscuro le permite camuflarse eficientemente en la noche. Es un cazador sigiloso y ágil con una fuerza formidable. La Pantera Negra es un símbolo de elegancia y misterio del reino animal que ha cautivado desde siempre nuestra imaginación. ¿Conocías estos datos sobre la Pantera Negra?